Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la última antes del periodo vacacional, en el que se han visto varios temas. Se han aprobado expedientes de gran importancia para la comunidad autónoma. Finalizará la intervención la consejera de Economía y Hacienda presentando el proyecto de modificación de la Estrategia RIS3. El primero de los expedientes que se han presentado ha sido por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por el cual se ha aprobado un convenio con el Ministerio de Fomento para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, dotado con 102 millones de euros. Esto supone un 26% más que el plan anterior, en el que la Junta participa de una forma importante con más de 24 millones de euros. Este plan estará vigente desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre del 2021 y tienen fundamentalmente protagonismo las ayudas al alquiler, con una línea específica para jóvenes y para mayores de 65 años y personas afectadas por desahucios. Mantiene también el apoyo a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana y el impulso de medidas a favor de la accesibilidad y la adaptación de viviendas a las necesidades de las personas mayores y con discapacidad. Tienen en la nota de prensa todo el detalle por sus programas vinculados, como decía, fundamentalmente a la ayuda de alquiler, con más de 61 millones de euros. Creo que son medidas muy importantes para beneficiar a quienes más lo necesitan en lo que es un derecho fundamental, como es el derecho a la vivienda. El segundo de los expedientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha sido para aprobar una inversión de 2,9 millones de euros para una nueva conducción de agua en Peñaranda, de Bracamonte, en Salamanca. Asimismo, se ha aprobado una subvención a entidades locales que forman parte de zonas de influencia socioeconómica en espacios naturales protegidos por importe de 1,5 millones de euros, que permitirán mejorar los 16 espacios naturales. Asimismo, se ha aprobado una subvención de 250.000 euros a la Fundación, Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León, CSFOR. La Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación un proyecto de decreto por el que se regula la selección del personal funcionario interino y laboral temporal, es decir, las conocidas bolsas de empleo excluyendo el personal sanitario y de educación, es decir, funcionario interino y laboral temporal. De esta forma, con estas modificaciones, es un decreto muy técnico, como pueden imaginar, lo que se permite es que las personas seleccionadas puedan estar siempre a disposición para incorporarse en los puestos en los que sea imprescindible ocupar las plazas y, además, se persigue incentivar el hecho de que las personas interinas se preparen y participen en las oposiciones que se convoquen. El nuevo procedimiento se establece de forma específica en el decreto y se habilita una forma novedosa de gestionar las bolsas, de modo que no se agotarán, aunque no se hayan celebrado procesos selectivos, que era uno de los inconvenientes que sucedían en este momento. La superación de los exámenes de oposición es el mérito más valorado, como no puede ser de otro modo. Si no ha habido oposición, los aspirantes también tendrán opción, teniendo en cuenta que se valora la experiencia laboral, que en circunstancias normales pesa un 28% en la puntuación global. Todo el procedimiento lo tienen expreso en la nota de prensa. Y con esto, como digo, conseguiremos tener siempre personas en bolsa para poder sustituir en los puestos en los que hace falta y de una forma absolutamente ágil. La Consejería de Cultura y Turismo también ha presentado un decreto para, en este caso, regular el funcionamiento de los albergues en Castilla y León. Cinco capítulos, cuarenta y siete artículos, disposiciones transitorias, en los que se regula la existencia de estos 289 albergues, con un total de 12.184 plazas en la comunidad autónoma. Estamos hablando de una categorización, los albergues en los que se distingue en este decreto en función del uso y del tipo de usuarios también que los utilizan. Así se diferencia entre lo que son albergues turísticos, propiamente dichos, de los albergues de los caminos de Santiago. Y dentro de los albergues de los caminos de Santiago, aquellos que son sin ánimo de lucro, tienen también una especial referencia. Quedan, al margen de esta regulación, fundamentalmente, los albergues juveniles y los refugios de montaña. En esta categorización, en el decreto, se identifican los albergues, se dice cuál debe ser el sistema de identificación, se establecen categorías para distinguir el nivel de cada uno de ellos y se simplifica también la tramitación y todos los procedimientos administrativos para asegurar su funcionamiento e incluso su puesta en marcha de una forma mucho más ágil. La Consejería también de Cultura y Turismo ha presentado una subvención de 25.000 euros a la Federación de Castilla y León de Fútbol para financiar la participación de la selección autonómica en la fase intermedia de la Copa de las Regiones UEFA 2018. La Consejería de Educación ha presentado para su aprobación una inversión de más de 5,4 millones de euros en el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 2018-2020. Es la primera fase del Plan TQE 18-20 en la que se destina esta financiación. Como saben, la cifra total que tiene este plan es de 7,8 millones de euros. También tiene la especificación de la distribución de la financiación para cada una de las entidades. La Consejería de Empleo ha presentado la aprobación de dos líneas de ayuda por más de 3,6 millones de euros para la contratación de trabajadores desempleados en municipios mineros en el año 2018. Dos líneas de subvención que beneficiarán a 31 municipios, 24 en León, 7 en la Cuenca Minera de Palencia. La primera de las líneas de estas ayudas está dotada con 2.490.000 euros y permitirá contratar con carácter general trabajadores en el marco de la segunda Estrategia Integrada de Empleo. Y la segunda, un millón 200.000 euros destinada específicamente a financiar costes salariales de trabajadores vinculados al sector de la minería. Y por primera vez y como nueva medida, se incluye también a los trabajadores desempleados procedentes de las centrales térmicas de la comunidad autónoma. Estamos hablando en su conjunto de 360 trabajadores, 180 días, 16 meses de jornada, 10.000 euros de financiación para cada uno de ellos a través de las entidades locales que reciben la ayuda. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado para su aprobación el incremento de más de 11,5 millones de euros a la financiación de ayuntamientos y diputaciones a través del acuerdo marco. Como saben, se refuerza en este caso este programa que se aprobó por tres años, 2017, 18 y 19. Por lo tanto, se incrementan estas cuantías en los ejercicios 18 y 19. 11,5 millones de euros, fundamentalmente destinados a incrementar en ocho millones de euros el servicio de ayuda a domicilio, la financiación que reciben ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales para prestar el servicio de ayuda a domicilio. Además, se incorporan al acuerdo marco líneas de prevención y rehabilitación en consumo de drogas y en temas se incrementa también la partida de retribución al personal técnico de los ayuntamientos que se financia para acompasarlo con el incremento salarial que también han tenido los equivalentes en categorías profesionales en la Administración autonómica. Además de este incremento del acuerdo marco de servicios sociales, la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades ha presentado la posibilidad de aprobar y se ha aprobado con 200.000 euros la ampliación del centro de día de estancias diurnas en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ávila, lo que permitirá al centro pasar de 45 a 60 plazas. La Consejería de Sanidad ha presentado la aprobación de 120.000 euros para la Diputación de Segovia a fin de que realice mejoras en los consultorios locales. La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado varios proyectos. El último lo expondrá la propia consejera. En primer lugar, la aportación de 5,3 millones de euros en subvenciones a cinco centros tecnológicos para el desarrollo de 11 proyectos de I más D, con diferentes empresas, fundamentalmente vinculado a la línea de transferencia de conocimiento a estas empresas desde los centros de investigación que son financiados. Asimismo, se refuerza el programa A de Financia, con un millón de euros para la bonificación de créditos a pymes y emprendedores mediante la concesión de una subvención directa a la Sociedad de Garantía Iberaval. Un millón de euros, como decimos, para reforzar las operaciones de financiación que lleva esta entidad. Y esta mañana, además, hemos conocido los datos de la EPA del segundo trimestre de 2018. Buenos datos, como corresponden también al segundo trimestre, pero especialmente importantes teniendo en cuenta dos hechos. Estamos justo a tres años de la legislatura y que en este momento Castilla y León, con estos datos, es la segunda comunidad autónoma con mayor bajada interanual del paro en términos porcentuales. 18,43% menos paro en términos interanuales, 30.400 parados menos que hace un año. El mejor dato desde 2008. Determina este hecho que la tasa de paro en Castilla y León sea del 12%, 3,28 puntos menos que la media de España, que se sitúa por encima del 15%, con especial diferencia en el caso de los jóvenes, en que el diferencial no es un 3,28, sino más de un 6,4% respecto a la media nacional, y que hay 10.200 personas ocupadas más en el último año. Por tanto, se está creando empleo en Castilla y León, hay más población ocupada. Son 985.400 los ocupados, según la última EPA. No solo se está creando empleo en Castilla y León, sino que el paro está bajando de una forma más rápida en Castilla y León que en el resto de España, y especialmente entre las mujeres, teniendo en cuenta que ha bajado cinco puntos más que la media nacional. Por tanto, un balance positivo, teniendo en cuenta que aún hay 134.000 parados que quieren seguir trabajando y por los que nosotros tenemos que seguir apostando para que encuentren un puesto de trabajo. Pero, insisto, un dato positivo justo a los tres años de comienzo de la legislatura. 46.100 ocupados más que en ese momento, 78.800 parados menos, 6,5 puntos menos de tasa de paro que hace tres años y 44.785 nuevos afiliados a la Seguridad Social durante este periodo. Por lo tanto, datos absolutamente coherentes con el impulso económico que se le está dando a la actividad en la Junta de Castilla y León desde el Gobierno regional y a lo que contribuye también, sin ninguna duda y en buena medida, las líneas de empleo que hemos presentado y que hoy mismo traemos y venimos trayendo aquí en estos acuerdos en el marco del diálogo social, las líneas de mejora de la economía y las líneas de mejora también de la investigación, como nos va a presentar ahora la consejera con este expediente vinculado a la actualización de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente. Pilar, ¿cómo tienes? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, portavoz. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, vamos, lo que voy a presentar es una estrategia. Una estrategia es algo que se hizo, es la estrategia para la especialización inteligente de Castilla y León. En definitiva, se hizo en el año 2014, se aprobó por el Consejo de Gobierno. Lo que se ha hecho es revisar y repasar y actualizar en definitiva esa estrategia, viendo lo que se había conseguido hasta este momento. Se ha hecho una evaluación intermedia y lo que les presento ahora es la estrategia modificada hasta el año 2020, que es hasta donde llega esta estrategia. En principio, como dice su nombre, es una estrategia de especialización inteligente. Es decir, ¿qué es lo que busca esta estrategia? Ver cuáles son las potencialidades que tiene nuestra comunidad autónoma, cuáles son los sectores donde tenemos ventajas competitivas y cómo vamos a poner en valor, en definitiva, todas esas ventajas para conseguir tener una economía más competitiva, más inteligente y donde prime el conocimiento y el talento. En ese sentido, les tengo que decir que la evaluación intermedia ha estado en gobierno abierto, ha estado unos meses expuesta y esta estrategia tiene una serie de objetivos generales. Es decir, ¿qué queremos conseguir con esta estrategia? Pues en principio, como les decía, reforzar un modelo económico más competitivo y sostenible a través de la innovación, avanzar hacia el liderazgo científico y tecnológico en los campos en los que somos o tenemos algún tipo de ventajas, mejorar la internacionalización de nuestro sistema de innovación regional, fomentar la colaboración entre todos los agentes que pueden influir en el sistema de innovación. Nosotros hemos creado una red de emprendimiento e innovación de autónomos donde hay más de 100 agentes, fomentar el talento y la creatividad en todos los ámbitos sociales y económicos y conseguir que las tecnologías de la información y de la comunicación se conviertan en las herramientas que faciliten la innovación, la cohesión social, el crecimiento económico, el desarrollo del medio rural y la creación de empleo. Estos son los objetivos de esta estrategia. Es una estrategia muy importante. Una estrategia, además, que la Unión Europea está exigiendo a los Estados miembros y también a las distintas regiones y que, además, tiene mucho que ver con la utilización de los propios fondos de la Unión Europea, los fondos estructurales. Como decía, para conseguir estos objetivos estratégicos se diseñan una serie de programas que, básicamente, son los mismos que había hasta este momento. El de innovación y economía más competitiva, el de ciencia excelente y liderazgo, la internacionalización, la colaboración, la agenda digital para Castilla y León, pero hay uno nuevo en el que me gustaría destacar y que ha sustituido al anterior, que es un programa de atracción, captación y retención del talento. Todos estos programas sirven para conseguir los objetivos que antes les he explicado. ¿Y dónde vamos a actuar? Pues vamos a actuar en los mismos sectores que se actuaba inicialmente en la RISA aprobada en el año 2014. ¿Cuáles son los sectores? Los mismos, como les digo. Lo único que se hace es concretar un poquito más, como quedan menos años, dentro de ese sector, qué es lo que se va a potenciar. Los sectores, como les digo, pues es la agroalimentación, la automoción y el aeronáutico, el sector de la salud y de la atención social, el patrimonio natural, patrimonio cultural, lengua española y recursos endógenos. Y el último sector es la I más D, en tecnologías de la información y de la comunicación, la energía y sostenibilidad para una competitividad global. En definitiva, los mismos sectores, pero ahora se acotan dónde se va a actuar. Por ejemplo, en la agroalimentación va a ser el catalizador de la extensión de la innovación sobre el territorio. O en las tecnologías de la automoción y el aeronáutico, pues vamos a fijarnos sobre todo en qué materiales y componentes se va a investigar para que nosotros seamos líderes, precisamente, a nivel no europeo, sino mundial, en ese sector. Bueno, en cada sector se determinan, precisamente, acotadamente, qué es lo que se va a investigar. Y para ello, y es otra novedad de esta estrategia, se han puesto como siete iniciativas emblemáticas. ¿Qué es esto? Dirán. Bueno, pues las iniciativas emblemáticas lo que hacen es colaborar o contribuir a que en esos sectores de los que hemos hablado y de los que Castilla y León tiene ventajas, precisamente, se consigan los objetivos que pretendemos con la estrategia. Se consiga un modelo económico más competitivo, que seamos líderes científicos, que estemos internacionalizados, que colaboremos, etcétera. Bien, pues estas siete iniciativas emblemáticas que les quiero comentar son la bioeconomía circular, muy interesante, conocimiento y competitividad, que es una iniciativa general, la innovación sociosanitaria, la ciberseguridad, la industria 4.0, la escalera de la excelencia y las escuelas conectadas. Como digo, dentro de lo amplio que es el campo de la economía, de la innovación, pues nos vamos a centrar en estas iniciativas para conseguir los objetivos que se pretenden, que al final es eso, tener una economía más competitiva y más innovadora. Bien, como ven, son cosas muy novedosas. Algunas ya estaban recogidas, como no puede ser de otra manera, en el plan de industria, en el plan director de industria, que dio origen a un acuerdo que firmó el presidente de la Junta de Castilla y León con todos los grupos parlamentarios, donde se establecía precisamente dónde había que trabajar y ahí estaba contemplada la ciberseguridad, que va muy ligada a la industria 4.0. O sea, vamos, solo faltaba que una industria que haya hecho sus procedimientos todos telemáticos usando Big Data, pues que no se protegiera de los ciberataques. Bueno, pues todo eso está recogido ahora como iniciativas emblemáticas en nuestra comunidad autónoma, como digo, de acuerdo con lo que se firmó con los grupos parlamentarios. Respecto de esta revisión que se ha hecho de la RIS 3, también les tengo que comentar que, dado que en el periodo 2014-2016 se habían movilizado más recursos de los que había previstos, lo que se ha hecho es subir la previsión de recursos a movilizar hasta el año 2020. Se sube 500 millones, de manera que el total de los recursos que va a movilizar esta estrategia son, en todo el periodo 2014-2020, 9.681 millones de euros, de los cuales 3.802 son recursos públicos, de la Junta de Castilla y León, digo todo el periodo, son 2.500, de otras Administraciones, incluida la Europea, son 1.302, y los recursos privados, que son importantísimos, más importantes que los públicos, que es lo que se pretende, que las empresas y los centros de investigación que dinamicen la economía inviertan, pues ahí son 5.878 millones. Total, como les decía, 9.681 millones, 500 más de lo que en principio se había puesto antes de la revisión. Hoy hemos visto un ejemplo claro de la apuesta por esta estrategia. Precisamente en el Consejo de Gobierno se han aprobado dos expedientes que ha comentado la portavoz, y uno es para transferencia de conocimiento de las universidades al mundo económico, con 5,4 millones de euros, y otro que es una transferencia también de I más D que hacen los centros tecnológicos a las empresas privadas, que se ha aprobado con una subvención de 5,3 millones. Es un ejemplo. Solo hoy hemos aprobado 10,7 millones que estarían comprendidos dentro de esta estrategia. Muy importantes los dos expedientes, porque en ambos casos se trata de potenciar que nuestras empresas sean más innovadoras aprovechando los recursos que tenemos. Hay públicos como las universidades o los centros tecnológicos, que son fundaciones sin ánimo de lucro. Y esto yo creo que es la explicación de la estrategia, que, como les digo, es muy larga, es muy densa, ha estado colgada en Gobierno abierto, pero es muy importante. Y por eso me ha parecido que es bueno que todos lo conozcan. Y respecto, me van a permitir también, se ha traído hoy otro expediente a Junta, que se ha llevado una subvención de empleo para los municipios mineros, que está dentro de lo que se conoce del plan de dinamización de municipios mineros, de 3,7 millones de euros en total, para crear empleo en esos municipios que están teniendo problemas por el problema de la minería del carbón. Entonces, yo a este respecto les quería comentar que sepan que hoy mismo se está celebrando una conferencia sectorial para tratar de la transición energética. Conferencia que ha convocado la ministra de Transición Ecológica y a la que, bueno, por error o por lo que fuera, no he sido convocada. Ha sido convocada la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Ayer me llamaron para disculparse. Me mandaron el orden del día, sin siquiera precisar hora, y la documentación. Evidentemente, en la documentación que me remitieron no había nada de la transición energética. Yo me escribía al ministerio para que me informaran. Pero, bueno, no hay documentación. Ha ido hoy al final Ricardo González Mantero, el director de Energía y Minas. Y esto sigue en la misma línea que ha empezado la ministra Teresa Rivera. Hace poco recibí, concretamente no sé si fue ayer o antes de ayer, recibí ya por fin un agradecimiento a mi felicitación. Y recibí también, bueno, pues me dijeron que me recibiría cuando fuera el secretario de Estado por la agenda tan apretada de la ministra. ¿Cuál es mi sorpresa? Que ha recibido a la comisaria política de aquí, de Castilla y León, a la señora Barcones. Para ella sí ha tenido tiempo, no para la comunidad autónoma de Castilla y León. Me parece un desprecio, una falta de lealtad. Yo creo que cuando además le estábamos pidiendo a gritos que nos recibiera, porque el problema que tenemos en las cuencas mineras no puede esperar. Y, además, la señora Barcones tiene una información totalmente parcial. No sé si se lo habrá dicho la propia ministra, que no les habíamos invitado al plan de dinamización de municipios mineros. Bueno, yo les quiero decir que con fecha 1 de septiembre de 2017 mandé una carta al secretario de Estado de la Energía para que se incorporara, como dice el acuerdo de las Cortes y el plan de dinamización de municipios mineros, para que se incorporaran al comité de seguimiento del plan de dinamización de municipios mineros. No me contestó el anterior secretario y sigue sin contestarme el actual secretario. Por lo tanto, la información la tenía un poco sesgada. No sé si la comisaria o la ministra, pero un poquito sesgada sí que tenía la información. Además de eso, el martes tuve una reunión con el director general de industria. Le llevé el plan de dinamización de municipios mineros y le dije, porque también es de dinamización económica y, por tanto, la industria tiene mucho que decir. Y, por supuesto, le expliqué que tenían que designar una persona, me da igual, sea el Ministerio de Energía, vamos, ahora se llama de Transición Ecológica, disculpen, o el Ministerio de Industria. Pero deberían de designar una persona que asistiera y que colaboraran también económicamente en ese plan de dinamización de municipios mineros. Por lo tanto, como digo, información sesgada de la señora Barcones. Tenía que haberse reunido también con el Ministerio de Industria para saber si se la llevamos planteado o no. Y entonces venir aquí y hacer declaraciones cuando no tienes toda la información me parece un poco osado y atrevido. Eso en relación con los municipios mineros. Yo creo que estamos a su disposición. Muy bien, estamos a su disposición. Sí, sobre este último punto de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ¿ha asistido alguien en la reunión? Sí, sí, también ha asistido de la Consejería. Es que había 17 puntos de medio ambiente y uno de energía. Lo que pasa es que debería haberlo convocado. En todo caso, la ministra es igual, podría haberlo convocado igual, pero convocarnos a los consejeros que tenemos competencia en materia de energía. Y más cuando es un tema que tanto nos importa en Castilla y León, la transición energética. Creo que llevamos mucho tiempo, muchos años, muy preocupados por la transición energética, por el fin del carbón, por qué va a pasar con las térmicas. Me ha parecido… Porque no he recibido al final la convocatoria. Solo unas disculpas que no me habían convocado, pero no he recibido la convocatoria. Y por parte de Energía, yo les puse en un correo que remití ayer, contestando a la conversación telefónica, que iba a ir Ricardo González Mantero. Porque estamos muy interesados. Yo hoy tenía Consejo de Gobierno, Comisión Delegada, en fin. Y tampoco estaba convocada. En cuanto a la estrategia regional que ha presentado, los 500 millones de más se suman a los 4.615. O sea, ¿estaba previsto que se invirtieran 4.115 y se han sumado 500 ahí? No, estaba previsto. El total de la estrategia era en 9.181 y se han puesto 9.681. ¿Pero los 500 ya se han invertido o se van a invertir en este periodo? No, es hasta para el periodo lo que queda. O sea, el 18 que estamos invirtiendo y les decía hemos aprobado 10 millones, 19 y 20. Pero es que ha funcionado bien. Incluso si tienen la estadística del año 2016, que es la última publicada, las empresas en Castilla y León han invertido mucho en Imasdemasi. Entonces, como ha ido bien los tres primeros años, que es cuando ya han liquidado, pues entonces por eso se actualizan las cifras, porque creemos que se va a conseguir toda esa inversión en el periodo en lo que es especialización inteligente, que como digo, basado en conocimiento, en Imasde, en talento. La próxima semana creo que hay Consejo de Política Fiscal, el martes. No sé si ya tiene el orden del día y quién nos puede comentar al respecto. Bueno, pues aquí tengo mucho que decirles. Digo tengo mucho porque nos han avisado por teléfono que guardáramos esa fecha, el 31 de este mes. Eso, siguiendo la tesis de Montoro, exactamente lo mismo, el día 31 de julio. Pero yo no sé si se va a poder celebrar ese Consejo de Política Fiscal y Financiera o si se va a celebrar con el orden del día sugerido, que era el reparto de los objetivos que ahora se ha aprobado el global para todas las comunidades. Y ahora lo que se hace es repartir ese global entre todas las comunidades autónomas. Son los objetivos individuales de cada una de las comunidades autónomas. Eso es lo que nos han dicho, que si se celebra es para eso. Y digo que a lo mejor no se puede celebrar porque, desde mi punto de vista, puede ser ilegal. Y siempre desde mi punto de vista, y desde el punto de vista también de la Junta, por supuesto, para poder celebrar ese Consejo y poder repartir los objetivos, tienen que estar aprobados en el Congreso y en el Senado el objetivo global, que es el que informamos el otro día. El objetivo global, los objetivos globales para todo el conjunto del Estado español, eso es un requisito indispensable. Y eso no sé si se va a producir. Aunque allí se están buscando subterfugios, no sé si legales o ilegales, para intentar que no opere el veto del Senado. Y en este sentido, se aprobó en una ley orgánica, la ley orgánica de estabilidad, y hablo de una ley orgánica. Luego vamos a ver si cambian a decreto ley. Va a ser complicado que por decreto ley se pueda modificar una ley orgánica. Pero es que, además, cuando alguien no está de acuerdo con la ley aprobada por mayoría absoluta, que eso dice una ley orgánica en el Congreso y en el Senado, pues cambiamos la norma, ¿no? Pues así como hacen en otros países no tan avanzados. Entonces, yo pienso que va a ser difícil, por lo menos por la postura que ha manifestado el Partido Popular, que se aprueben los objetivos en el Senado. Y, por lo tanto, supongo que no podrá convocar este Consejo de Política Fiscal y Financiera, a salvo que se salte la ley. Respecto de esta cuestión, también les quería comentar y explicarles que el pasado Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se aprobaban los objetivos para el conjunto de las comunidades autónomas, Castilla y León votamos en contra. Y votamos en contra por varias razones. Primero, porque el Gobierno se ha negado a reformar la financiación autonómica. Se ha negado. Otra cosa es que ahora empiece a recular a la vista, a recular que tiene que ser efectivo, porque una cosa es que le diga en reuniones bilaterales a cada presidente que ve, no te preocupes que te voy a mejorar, presidente A, la financiación autonómica. Hombre, eso no es lo que queríamos en Castilla y León, no es lo que hemos firmado con los grupos parlamentarios. Nosotros queríamos que se discutiera la financiación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no que en reuniones bilaterales ya se le empiece a decir a la presidenta de Andalucía, oye, es que tú vas a tener tantos millones más. Precisamente creo que eso es lo que nunca hemos querido en Castilla y León. Queremos que se hagan las cosas con luz y taquígrafos, y no como nos imaginábamos que iba a ocurrir, dando dádivas. Está claro que lo que queremos en Castilla y León es más financiamiento, financiación para el estado del bienestar, no más deuda. Y es que es una decepción y un engaño que digan que más financiación para los servicios públicos cuando solo es más deuda. Es decir, que aquí viene un ciudadano a pedirnos una ayuda para la renta garantizada de ciudadanía y la consejera del ramo, la de familia, le dice no te preocupes, no te voy a dar ayudas, no te voy a financiar, pero vete al banco que te den un préstamo y yo te autorizo a que te lo den. ¿Quién debe? ¿Quién debe? ¿Debe la consejera de familia? No, debe el señorín o la persona que ha ido con esa necesidad. Bueno, pues esto nos ocurre igual a nosotros. Es que a mí que no nos den más deuda, que nos den más financiación que lo hemos dicho desde el principio. Y, por otro lado, también les tengo que decir sobre el techo de gasto que ha presentado el Gobierno, que crece un 4,4%. El techo de gasto es, al final, lo que hacemos también aquí en Castilla y León. Es el gasto no financiero de un año se compara con el gasto no financiero de otro. Bueno, pues la comparación de gastos es que el crecimiento es el 4,4%. Pero el otro día, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, acordamos que el gasto no financiero no podía subir más del 2,7%. Y eso, para las comunidades autónomas, es lo que rige. Lo cual significa que, a lo mejor, no podemos aprovechar las dos décimas que dicen que nos van a maldar más de déficit, porque no podemos endeudarnos más, porque superamos el gasto y no podemos superarlo por el otro límite que hay. Así que, como el Gobierno ha presentado un techo de gasto con un 4,4%, conclusión, teniendo en cuenta que no dan ninguna información ni a la prensa, y supongo que si al Congreso y al Senado le ha dado esta información no le pueden votar que sí, porque es darle un cheque en blanco. Conclusión, creemos que esa subida se va a financiar con más deuda y más impuestos. Más impuestos que no se sabe ni cuál van a ser. Ya han apuntado maneras en algunas declaraciones que han hecho y, evidentemente, más impuestos que no se crea nadie que son a los ricos, porque no es verdad. Los impuestos, al final, quienes los soportan son el ciudadano medio y los trabajadores. Y eso ha sido así siempre. ¿O qué piensan? ¿Que un impuesto a la banca la va a pagar el banco? Bueno, ya ha dicho algún banco que se marcha y cambia de domicilio. ¿Pero qué creen? ¿Que lo van a pagar? Lo vamos a pagar los que tienen cuentas en el banco a través de las comisiones. O sea, que el más impuestos ya sabemos quién vamos a pagar esos mayores impuestos. Y eso es lo que les tenía que comentar. No sé si le he contestado. No, no, no. Hay un aviso telefónico. Guardad ese día, no pongáis nada, que os vamos a convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera. No he recibido la convocatoria. La tengo que recibir 72 horas antes de la celebración del pleno. La otra vez no cumplieron. También es un pleno que tuvo sus problemas porque lo convocaron con 48 horas y hubo alguna comunidad autónoma que avisó que podía ser anulable. La legalidad está para cumplirse y no para irla badeando. ¿Se puede concluir de sus palabras que hay un auténtico enfado de la Junta con el Gobierno de Sánchez? ¿Con? El Gobierno actual. No. O sea, vamos a ver. No hay una… Hombre, lo que no me parece… No del Gobierno de Sánchez, de ningún Gobierno que no cumpla la ley y que intente cambiarla cuando no le viene bien. Pero no del Gobierno de Sánchez. Es que me parece de cualquier Gobierno que se precie. O sea, lo que no puedo hacer es un Gobierno con 85, no sé si tiene 85, 83 diputados, es intentar cambiar una ley orgánica a través de un decreto. Eso me parecería mal de este Gobierno de Sánchez o de cualquier Gobierno. Y me parece mal todo para aprobar algo con la que la mayoría de la Cámara no está de acuerdo. Y es que la ley es clara. Fija, todo lo que son los objetivos de estabilidad, lo que es el techo de gasto, reside su aprobación en las Cortes. Y que ahora se lo quieran saltar y que resida en el Gobierno, me parece un ataque duro a la separación de poderes, incluso. ¿Quiere preguntar respecto a la estrategia esta, esos 500 millones a mayores? ¿Qué parte financiaría la Junta? ¿Cuál vendría? ¿Eso se sabe un poco? Sí, bueno, la Junta sabe que tenemos el compromiso de subir el gasto en I+, D, en ciencia y tecnología, hasta el 3% de los gastos no financieros de las consejerías. Estamos cumpliendo. El año 2018 ya hemos subido al 2,83% de todo el gasto no financiero. Y en el año presupuesto que viene llegaríamos al 3, que es el último de la legislatura. Por lo tanto, se recoge en esa senda, que se ha presentado y que la tienen a su disposición en Internet y, si no, está colgada, se recoge la progresión del gasto público de la Junta. Pero es verdad que también incluye en ese gasto público de la Junta de Castilla y León, porque lo dice el manual de elaboración, se llama el manual de Frascati, que es el que se utiliza para elaborar estas estrategias, se recoge también el 30% de las universidades que se considera que es lo que se destina a la investigación. El 30% del gasto de personal de las universidades que es el que se destina a esta estrategia. Así se establecen los manuales que hay para hacer la estrategia. Entonces, el gasto público de la Junta es el 3% que nos habíamos comprometido más el gasto en universidades. Más, luego está todo lo público que se trae de Europa del Horizón 2020, que también lo traen, por ejemplo, los centros tecnológicos están trayendo dinero de Europa, de proyectos competitivos. También se recoge lo que el Gobierno de España tiene que invertir, porque tiene fondos estructurales en IMAX demasiado. O sea, se recoge el gasto público de todas las Administraciones. Y eso todo va en progresión. Sí, no sé si este Gobierno en minoría no es capaz de sacar el techo de gasto en el Congreso y en el Senado y repartir individualmente los objetivos. No sé cómo puede afectar todo esto a la elaboración de los presupuestos autonómicos. Bueno, como todo es ahora mismo una incógnita, nosotros el procedimiento… Ay, se me ha olvidado decirles, perdonen, ya que pregunta usted esto, que hoy se publica la orden de presupuestos, la orden de elaboración de presupuestos, que es el primer paso para la elaboración de los presupuestos. En ese sentido, ¿cómo nos afecta? También está recogido en la ley de estabilidad y en la ley nuestra de estabilidad. Lo primero, una vez que se apruebe el objetivo individual de la comunidad de Castilla y León, los objetivos individuales, tenemos un mes para aprobar el techo de gasto. Vamos, para presentar, perdón, presentar el techo de gasto, que luego se debate en las Cortes. ¿Qué pasa? Que si no se llegara a aprobar ese objetivo individual para Castilla y León, pues sería… No podríamos nosotros continuar avanzando, porque no podríamos aprobar el techo de gasto. Lo que también no me parece… Porque nosotros aquí hemos ido presentando presupuestos estos años, saben que no teníamos mayoría absoluta. Y, antes de todo, se negocia con otros grupos parlamentarios y se acuerda cuál es el techo de gasto más idóneo para que se pueda salir adelante. Y también no es un reproche al Gobierno, pero tanto diálogo y tanto no es no, ¿por qué no se han sentado el Gobierno con otros grupos parlamentarios para ver, bueno, que no sean los nacionalistas, los bildus y todos esos? Es decir, para ver si un techo de gasto podía ser aprobado. Es que no puedes pretender que te apruebe algo en las Cortes dando los papeles que tengo yo, que serán los que tengan las Cortes, supongo, cuatro papeles sin explicar de dónde sale el techo de gasto. Unas gráficas. Hombre, entonces, yo creo que hay que… Un Gobierno que sea dialogante, pues se tiene que sentar a dialogar con los que te tienen que aprobar precisamente el techo de gasto. Vamos, ya digo que si confiamos todo a independentistas las que piden por todo, piden pagos en especie muchas veces, pues claro, así no vamos a ningún sitio. Sí, a la portavoz le quería preguntar si se le preocupa la cinta que el de Béfica de Vivió Clásico de la Comisión de Santa María no ha acudido al Comisión del Partido. Bueno, el trabajo lo está realizando el partido y Pablo Casado a la cabeza. Por lo tanto, han empezado a dialogar ayer. Creo que hay que darle margen a las conversaciones hasta el momento en que se llegue a la fortaleza con la que se salió del Congreso el pasado fin de semana. Le quería preguntarle por las protestas que está habiendo todavía ayer en Barrolo, en Santillán, porque la Junta de Derechos de la Secretaría de la Secretaría se va a ser en el momento en que haya profesionales disponibles se recuperará el servicio. El único motivo por el que no se pueden cubrir estas suplencias es porque no hay facultativos en el Sistema Nacional de Salud a los que poder contratar. No es un problema de gestión, como decíamos el otro día, no es un problema de financiación, no es un problema de voluntad política, es un problema de falta de facultativos. En el mismo momento en que se puedan contratar, se contratarán. Y, entre tanto, están garantizadas la atención de urgencias. SEÑORA PRESIDENTA. Señor presidente, por lo tanto, le quería preguntar por el dato que señala que hay 20.000 activos medios. Realmente yo creo que lo importante es el dato de cómo va evolucionando en el marco anual, en el interanual, incluso en los tres años, como hemos visto, el número de población, el dato de población ocupada, la bajada de paro, el menor paro que hace un año y, sobre todo, ese 12% de tasa de paro. Lógicamente, además, por eso precisamente les he apuntado el dato de afiliación a la Seguridad Social, que es absolutamente coherente. Tendencia 46.100 ocupados más en los tres años, 44.785 nuevos afiliados. Es decir, se está creando empleo en Castilla y León. Este es el cómputo en el dato de los tres años que llevamos de legislatura. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Que pasen buenas vacaciones, ¿no? SEÑORA PRESIDENTA. Gracias.